¿Qué onda chicos? Bienvenido en este nuevo video y esto es School Geek Bueno chicos, en esta ocasión voy a hablar sobre la película de El Ataque de las Arañas del año 2002, o en inglés, Elect Freaks Esta película pues, fue una novedad, ¿no? Porque también estaban en épocas de, ok, vamos a sacar ataques de animales gigantes, ¿no? Que las hormigas, que langostas, todo eso, ¿no? Pero esta fue la que más se me hizo, no tanto de sci-fi Y la verdad la disfruté, la disfruté bastante O sea, yo en lo personal tengo aracnofobia O sea, no puedo ver arañas en la vida real porque me dan miedo Me dicen, ay tienes una, ¿no? Me he hecho a correr Pero cuando vi la película de pequeño fue como que, ok No me da miedo, ¿por qué? Porque es falso, ¿no? Y sería algo raro que pase en la vida real Que alguien, que algún idiota tira un barril de desechos tóxicos en un lago Donde esté lleno de arañas, por ejemplo el nido y todo Y las arañas se alimenten de comida contaminada Y debido a eso crezcan a su tamaño Crezcan el triple de su tamaño, perdón Y ataquen a los humanos, ¿no? Sería ilógico Nada más que aquí, pues, donde vivo sí es cerro Sí es cerro y hay bastantes arañas Que entonces, pues, ojalá no pase, ¿no? Ojalá, ojalá nunca pase Bueno, en esta película, pues, hay actores conocidos O sea, el principal es este David Arkett El principal es este David Arkett Que salen, lo conocían más o menos en la de Scream Y, pues, también una actriz primerista, pues, era esta Scarlett Johansson Supongo que muchos no sabían que había salido en esta película Porque muchos la reconocían nada más por Que viuda negra Por ejemplo, Lucy La historia de un matrimonio Las actuales, ¿no? Entonces, no sé si algunos ya la habían visto O sabían que ya había participado en esta película La película tiene bastantes escenas graciosas O sea, es terror-comedia Aunque más comedia que terror Por algunos diálogos Este, algunos efectos que le ponen a las arañas Algunas arañas se ríen Otras, como que se hacen las muertes de Eh, 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 o sea, ¿no? Como que están muriendo Y eso me da risa Por eso me gustó mucho esta película Esta la vi con mis papás igual en el Canal 5 Esta la vi en el Canal 5 por primera vez Y me sorprendió, ¿no? Me sorprendió porque las arañas No se ven tan reales Pero tampoco se ven tan falsas Igual los ataques hacia el pueblo Se me hizo algo bastante padre Bastante padre, ¿por qué? Porque se ve como toda la gente Está huyendo por sus vidas Mientras que las arañas Como dice el niño de la película Atacan de noche Atacan de noche y pues, ok Salen todas Eran como unas 100 o 200 Y el pueblo pues es pequeño, ¿no? Entonces, las brincadoras Que las tarántulas Que las, como se llama, tejedoras Son varias especies Que sí, muchas Matan en ese instante Y otras se las llevan a su reina Que aquí muestran que la reina Es como que 10 veces más el tamaño Por ejemplo, es una cueva Y la araña cubre toda la cueva Entonces es como que, ok Aquí ya valió verga Bueno, perdón Aquí ya valió Aquí ya valió Entonces Me gusta como son esas escenas De persecución Hay uno en específico Que es cuando las arañas Empiezan a atacar al pueblo Que es cuando empiezan a atacar A unos motociclistas Esa escena de persecución Me encanta Porque como Van atrapando uno por uno Sin importar como No se detienen No se detienen Este, se atacan Atacan a un camión Quitan las líneas telefónicas Por accidente Pero Esa escena de persecución Fue bastante buena Si ustedes tienen La aracnofobia así Masiva No creo que ustedes Pueden aguantar como 10 o 15 minutos De la película Porque pues sí Empieza Empieza con las arañas De tamaño normal Atacando a la gente Bueno, a su dueño Perdón A su dueño lo atacan Pero están en el tamaño normal Si tienen la aracnofobia Extrema No, no aguantarían la película Porque sí sacan a veces Las escenas de las arañas Muy cerca Que los ojos Que la Que el pecho, ¿no? La tarántula ahí grandota Con el pecho todo peludo Entonces Yo igual Igual sé que esta película No puede ser muy conocida Porque en su época Tal vez no fue un gran éxito No fue un gran éxito Y tal vez puede ser olvidable Pero pues ahorita Si no se acordaban Pues ahorita ya les traje el recuerdo Me acuerdo muy bien que esta Esta la compraré en el mix-up A qué 60, 70 pesos Y sigue siendo muy buena película Para mí Sigue siendo muy buena película Y vale la pena Yo se los recomiendo en un 80, 85% Si a ustedes les gusta Terror Comedia Si ustedes saben que Se pueden reír con esto Ok Igual aquí en la descripción Les voy a dejar el link Donde pueden ver la película en línea Si no la tienen en física O no la pueden O no quieren rentarla en YouTube Por ejemplo en YouTube Está en 45 pesos Si gustan Si no pues Obviamente aquí está el link Y bueno Chegué esta película Es palomera Es para pasar el rato Con familia, amigos No importa Si les llaman la atención Adelante véanla Si no O si ya la vieron Y no les gustó Pues ni modo Igual aquí en los comentarios Como siempre pueden decir Si les gustó O no les gustó Qué les pareció O qué le pudo haber faltado A la película Para que fuera mejor Pero bueno Esta fue mi pequeña reseña Sobre esta película Espero les haya gustado Espero Si no la conocían Espero que les haya llamado la atención Son bienvenidos a verla Y bueno Eso fue todo Gracias por vernos Gracias por ver el video de hoy Ya saben Mis redes sociales Facebook e Instagram Y bueno La campanita Para nuevas notificaciones Más adelante Seguiré subiendo nuevos videos Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en la próxima